Se encendieron las velitas Las calles iluminadas La alegría que resuena Se acerca la noche buena Todos listos para celebrar Ya se escuchan las posadas Ya están puestas las piñatas Entre música y sonrisas Todos llenos de esperanza Es la fiesta más bonita Y celebramos con el alma Así es la Navidad Latina Hay novenas en familia Procesión de pastorcillas Hay pesebres y arbolitos Y cantamos villancicos Para celebrar al niño Cabalgatas y parrandas Con panderos y guitarras Entre música y sonrisas Todos llenos de esperanza Es la fiesta más bonita Y celebramos con el alma Y en la Navidad Latina Celebramos en familia Hay abrazos y armonía Todos llenos de alegría Así es la Navidad Latina Hij nos vemos en familia que el alma Atriz de la Navidad Latina Y en la Navidad Latina Todos llenos de ilusión Comerce el tema Os reis magos esperamos Com oferendas e presentes Brilha, brilha, estrela guía Que esta noite ilumina Esta festa não termina Entre músicas e sorrisos Todos os dias de esperança É a festa mais bonita Que celebramos com a alma E na Navidad Latina Celebramos ser família Hay abraços e harmonia Todos llenos de alegria Así es la Navidad Latina É uma festa brasileira Na Navidad Latina Todo mundo se oye Vire e guacheira Con Dios É uma festa Todos llenos de alegria Oye mi gente É o ambiente Que vai sintiendo En latino En la Navidad Afro do dia Afro da noite É só uma festa Que nunca quer parar Se vive Se siente La Navidad Latina se vive por siempre La Navidad Latina